Tira a la derecha Tira a la derecha Tira a la derecha Tira ahora ve que pasa Ahora está haciendo el custodio Tira Pero así poco a poco, yo creo que sí Aún pasa que estamos con el día Menos, ahora, ahora No, no, no Ahí, ahí, ahí Ya, no, ya está Sí, sí, tira para ahí, tira para ahí Como vas, pero no te vengas tan rápido Para este lado Sigue por la pared un poco más Y luego el cambio A la derecha, a la derecha Para robarse la derecha Yo creo que todavía no Todavía no Sí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Podría meter un buen rato también A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Ahora está como antes No, tiene la rueda de atrás bastante subida Tira Coge Ahí, ahí Un poquito más Tira, tira, tira ¿Ya estás? Tira Tira, tira Tira, tira Tira, izquierda, izquierda Ostia que me he quedado enganchado Tira Me voy a bajar aforme Mira Tira Tira Rápido Tira 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 Ahora ya, ahora ya, la marcha atrás, es que están metidos aquí, a mí.